No, no se acerquen, no se acerquen, no. Javier has morido. ¡Mónica! Es mi mujer, mi mujer siempre me ha visto hasta la tarde. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Me han pasado, señor! ¡Mónica! Peñ enfermo! ¡No, no, no! Quiero que me... Me da otro punto. Primero tienen que sufrir por ahí se le sufrirá mi hija. ¡No, no! Los ojos... Mírala bien, mi amor. Mírala bien. Se te olvidó su cara. No te olvides su cara. Mírala, mírala. You fought for me You're just around the bed But not for so long But not for so long Falling for me Standing on the edge But not for so long Cause you'll be fallin' more Yeah, you'll be fallin' more Fallin' you'll be fallin' more No, 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 no. No, 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 no. No, me voy a romper. No les voy a dar ese gusto.